Saludamos a todo el Perú que está en sintonía de Miskitaki y ahora vamos a seguir con más música. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Ellos son Aruma. Aruma. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Con otro teo te invas. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Llega una agrupación que nos presenta una fusión de música peruana y latinoamericana. Además, justamente acá conversando con Carlos estamos viendo que un poco de manejar también la escenografía para que se escuchan mejor y poder de repente por ahí conversar un poco más con el público. Además, ahora que nos trajeron este carnaval, esta fusión con carnaval, nos viajamos así como que a nuestra sierra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contento de regresar nuevamente Bueno, el programa Mishitaki Contento de estar aquí con Aruma Presentando alguna novedad, ¿no? Eso, sí, nos han traído este carnaval Luego viene un Tinku Pero ya me he enterado que están trabajando En el segundo disco Justo estamos en eso, Damaris Y empezamos a grabar el segundo disco Es una producción, gracias a Dios, caminando siempre Se titula Mi Mundo, ¿no? Eso, siempre vamos a estar al tanto De todas las actividades musicales que tienen Muchas gracias por estar aquí, muchachos Siempre hay que recorrer al público Donde podemos encontrar más de la información de Aruma Claro, en la página web En el Facebook estamos, como Aruma Perú Y adelantarte un poquito, si me permites Estamos dentro de muy poco tiempo El Festival Lima Andina En la tercera versión con grandes amigos Con Urbande, Checho Cuadros ¿En Lima? En Lima, en Lima, díganse ¿En qué auditorio va a ser? Ah, es sorpresa porque estamos manejando Bueno, vamos a estar atentos y nosotros vamos a estar ahí También comunicando al público para que puedan asistir Saludamos a nuestros queridos Edgar A todos los muchachos Edgar, Christian, Daniel, la batería Eso, muy bien Ellos son Aruma Y hoy nos están trayendo unas canciones hermosas Ahora van a mostrarnos una fusión con el Tinko Este ritmo tan fuerte y aguerrido del altiplano Claro, exacto Eso, muy bien Vamos a seguir disfrutando con más música Con Aruma Aplausos 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 Por estar lejos de ti, se acabó nuestro amor Por estar lejos de ti, se acabó nuestro amor Yo estaba en otras tierras, yo estaba con otro amor Solo deseo que seas feliz y que nunca te olvides Yo siempre te recordaré, recuerdos que el tiempo dejó Yo estaba en otras tierras, yo estaba con otro amor Solo deseo que seas feliz y que nunca me olvides Yo siempre te recordaré, recuerdos que el tiempo dejó Música Es tu pasado, me destroza por dentro Como una espina de rosa perdida Esa nostalgia de amor y despecho Como me hiere por dentro, muy dentro Es tu pasado, me destroza por dentro Como una espina de rosa perdida Esa nostalgia de amor y despecho Como me hiere por dentro, muy dentro Es tu amor Es tu amor y despecho 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 Gracias por ver el video.